El debate público ha estado impactado en las últimas semanas por la reforma tributaria, donde principalmente temas como el IVA a una gran mayoría de bienes, servicios de la canasta familiar y otros temas como el impuesto de renta para ingresos superiores a 2 millones y medio. Han sido los principales protagonistas. Sin embargo, hay otros temas que son importantes y que pueden favorecer la progresividad dentro de la reforma, como los impuestos al patrimonio del 3% para patrimonios superiores a 5 mil millones. Estos son de los puntos donde grandes grupos económicos, tenedores de activos financieros, tenedores de tierras, no están interesados y son aquellos puntos que pueden desaparecer en el Congreso. También en el Congreso, cuando se debata la reforma, pueden desaparecer otras de las pocas propuestas de progresividad que hay alrededor de los dividendos. Entonces, toca estar muy atento, no sólo al articulado que se presente, sino cuáles de esos elementos del articulado van a desaparecer una vez esté en el Congreso. Pues al final de la historia, una es la reforma que se debate en los medios, unas son los elementos que se debate, pero al final, con el afán del legislativo, se terminan introduciendo normas o quitando algunas de ellas que pueden afectar la progresividad de los impuestos.